Yo tengo el desespero, me llamo DJ Sincero, ahora es que tu vas a ver quien es el foco y mero mero de esta pendeja. Conmigo no se busca nadie, es que tengo al enemigo cogiendo por detrás. Vamos a ir a poder porque el esto es para los tuyores, fuerte medio pozo la ponga hasta que llora, hasta partir de la nuca. ¿Por qué el hijo de puta? Pregunta a la maruca que tenemos hasta vaciértela. Que el mágico, yo lo dejo trágico, nos oyen sonando y rápido entran en pánico. La calico está ready pa' tumbarte los dientes, muñeca del libro por la punta que te orieron. Yo tengo el desespero en tu práctica y en tu película dramática, ando con Sincero y por eso sé que tu mantica. ¿Qué dirá? Ahora me lo mamará. Este es el combo que no se deja y eso es verdad. Yo Sincero, este es el combo que no se deja, reventando los lechones que no sirven, ok? A los lechonazos. Yo le leí, mera, si quieres no te limites, pero cabrón después no viste y cuando me veas de frente no vuelques a bajar. A ver si me escucha y tumba, el ñaco vende las vacunas, te vende muerta el día o pa' la vena de la cura. Pa' que sepa, tú me escuchaste, wey, que pa' racharte en la calle pa' nosotros es un mama y se mueren por la y sin dar mucho vocablo. El rifle que yo tengo por dentro tiene el diablo, se está poniendo malo y se va a poner peor. Cuando yo te mande candela por esos runderos de acorce y mueva por el cabrón, aquí nadie es de acero. Te va a poner el serucho como papo el canticero. Me matan tú o te mato yo primero y que se joda todo porque guerreando es que muero un farpullero. Por no pegar el freno perdió los dientes y te va a pasar lo mismo cabrón si no te arrepientes. Tu destino es sumar mi pico y el de pola, empezar por el tronco y terminar por las bolas. Vigila tu gatita, no la dejes sola y si te dice que pilen es tremenda cabrón. Y es el computer mágico, yo lo dejo trágico, no voy ensonando y rápido entra en el party con la calicota ready pa' comparte los dientes. Un chacán del himno con la bomba que te oriente. Y es el computer mágico, yo lo dejo trágico, no voy ensonando y rápido entra en el party con la calicota ready pa' comparte los dientes. Un chacán del himno con la bomba que te oriente. Un chacán del himno con la bomba que te oriente.